Hoy voy a enseñar a diferenciar el Boletus luridus con mucha exactitud. Así lo vamos a diferenciar del Queleti y del Eritropus, que son los que comparten hábitats y son más frecuentes de encontrar juntos, como sucede en este ecosistema, que estamos en un encinar. Vamos a... Ahí está. Entonces, fijémonos en los siguientes detalles. El Boletus luridus presenta en su pie una malla, una retícula, correctamente es como se llama, que baja por el pie. Es muy pronunciada esa malla, la podemos ver en todo el alrededor de la seta. Eso es una primera característica del Boletus luridus. Los poros de un Boletus luridus son de color anaranjado, rojizo, cambia el color, pero eso no lo va a diferenciar ni del Queleti ni del Eritropus, porque van a presentar también esa coloración, ese cambio de color. Lo que diferencia en Boletus luridus es una línea que encontramos al quitar la esponjita, vamos a ver si la quitamos, que se llama línea del Peletraui. Si quitamos la esponja justo debajo de la esponja vemos un color de nuevo rojo. Esa característica, que es rojo debajo de los poros, vamos a quitar más poros para que lo veamos mejor, esa línea roja que hay, que no sé si se aprecia bien en el vídeo, es lo que va a diferenciar el Boletus luridus del Eritropus, del Queleti, de muchos otros boletos. Es bastante característica. Dentro del luridus encontraremos variedades muy diversas, pero estarán todos dentro de este grupo de especies. También esa línea, si cortamos, vamos a ver que la línea se va a ver de forma diferenciada al corte. Esa es la línea del Peletraui que se observa. Ahora vemos cómo cambia de color porque este boleto cambia de color al corte. Y así diferenciaremos el Boletus luridus de estas otras especies similares que encontramos en nuestros hábitats mediterráneos de encinas, como es el caso. Yo soy Raúl Fraile, espero que os haya gustado mi vídeo.